Bueno, en realidad comenzamos el viernes, lunes y martes tuvimos la jornada del Plan Nacional de Formación Situada, que es bajada del gobierno. Nosotros la realizamos acá, también la compartimos con los dos anexos que tenemos, de anexo de Villa Valeria y del Campillo. Y bueno, ya ayer viajé a organizar un poco aquellas dos escuelas, organizarnos en cuanto a planificación, gestión y evaluación de la enseñanza. Y bueno, ya lunes y martes son las inscripciones. Y bueno, en realidad estamos trabajando como para prepararnos para este año, etapa diagnóstica de los chicos, bueno, ver qué número tenemos de chicos incluidos en las otras escuelas, para acompañarlos en el proceso de inscripción y también, bueno, en cómo distribuirnos el acompañamiento que vamos a realizar. ¿Se esperan que se acerquen, se sumen más chicos aquí a este colegio? Sí, en realidad la modalidad especial tiene un circuito a través de un memo, que es cuando las escuelas de nivel común detectan alguna problemática en el aprendizaje. Ellos deben elevar un informe pedagógico y una nota a su inspección. Su inspección se comunica con nuestra inspección y ellos autorizan o no a que nosotros podamos observar a esos chicos y bueno, y orientar su trayectoria escolar. Algunos de esos chicos vamos a seguir continuándolos, observando y apoyándolos en las escuelas de nivel. Y bueno, algunos también en una decisión que se toma junto con los padres para ver qué es lo mejor para sus hijos. Bueno, algunos han optado por inscribirlos en nuestra escuela. Y bueno, yo creo que sí tenemos algún chico más inscripto en el nivel primario especialmente. Y bueno, en el nivel secundario tratamos siempre de que prueben en las escuelas de nivel y después vemos qué alternativas de espacios compartidos podemos realizar. Pero siempre tendemos a la inclusión. Se terminó el año 2018 con una importante cantidad de chicos que pudieron salir del colegio de aquí y estar en otros colegios, pero también en empresas que los han recibido. ¿Esa es la temática para este año? La misma. Nosotros tenemos todo lo que es inclusión escolar y las pasantías laborales, que también es la inclusión laboral. Y bueno, es algo que ya tenemos. Son proyectos institucionalizados. En estas reuniones que estuvimos con todo el equipo es como que queremos comenzar las pasantías laborales un tiempo antes porque ahí sabemos que todo lo que es el trámite administrativo por ahí se demora y le quitamos tiempo a ellos de poder estar más meses, por ejemplo, realizando la pasantía. Entonces, bueno, por ahí empezar en este primer cuatrimestre que los chicos puedan ver a dónde quieren ir, que puedan trabajar y también buscar comercios que a partir del año pasado mucha gente por ahí uno se encuentra en la casa y te dicen, teneme en cuenta para el año que viene. Bueno, fue una experiencia muy positiva para todos. La verdad que todos los estudiantes que hicieron esa experiencia es como que estaban muy orgullosos, igual que sus familias, porque fue muy, muy positiva. Y bueno, eso nos llena de orgullo también y nos dan ganas de seguir. Y bueno, lo mismo con los procesos de integración y de inclusión. Son un poquito más difíciles porque la verdad que yo tengo personal, pero tengo dos docentes de apoyo a la integración que andan por todas las escuelas y son más de 30 chicos cuando en realidad tiene que tener cada una 10. El año pasado saqué otra docente a trabajar también en ese rol, pero bueno, también tengo estudiantes dentro de la escuela y también son nuestra prioridad y tenemos que garantizarle el derecho de aprender. En estos días, yo creo que la semana que viene, tal vez el martes o el jueves, me voy a reunir con todos los directores de las escuelas de nivel como para juntos trabajar y ver, bueno, qué soluciones, cuáles fueron las debilidades, cuáles fueron las fortalezas de estos procesos, siempre tendiendo a la mejora. Claudia, bueno, teniendo en cuenta que estás a cargo del Campillo y Villa Valeria, ¿la realidad es la misma? Sí, es la misma. A ver, una de las cosas que por ahí existen en las localidades más pequeñas, y siendo que las escuelas son más nuevas, no tienen tantos años de antigüedad, todavía cuesta trabajar las representaciones que existen en la comunidad sobre lo que es la discapacidad. Pero tengo dos grandes equipos, muy buenas docentes, muy buenas coordinadoras, que poquito a poco van rompiendo esas barreras, y yo agradezco muy profundamente a la gente, porque de a poco ellos también, y especialmente a los directores y docentes de las escuelas, porque también se abren a la inclusión y trabajan de manera mancomunada.